Dile a ese gigante que te paga, que no mal, que ya Dios pelea por ti, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado que en los cielos mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Recibí muchas quejas ayer, cuando ustedes en el aire las dos reconocieron que no conocían las redes sociales pericópicas. Joel por Dios, Joel por Dios, tú pensaste que era un pica pollo, tú pensaste que era un plato chino, y de que presente el invitado entonces. Oh Dios mío, Padre Celestial, que es esto, recibimos bullying todo el tiempo a Joel Guzmán, esto tiene que cambiar. Señores, como ya pudieron ver, el primer amor Jairo Frías está en acústico. ¡Cuánto aplauso! Miren ese acústico con un gran artista y compositor. Y productor musical. De todo, de todo un ching. De todo un ching, de todo un ching como está Jairo. Bien, gracias a Dios, contento de estar aquí, adorando al Señor, y aquí se me, llegué un poquito tarde, se me cogió el tapón. Mira, ¿qué tú comiste en el día de hoy? Yo. ¿Pero qué es esto? Me hicieron, me hicieron, me hicieron arroz blanco con salame. ¿Cómo va así? ¿Y eso se liga? Claro. Y muy bueno, ¿qué es? Y muy bueno, ¿qué es? Con cebollita ahí. ¡Ay! ¡Ay! Es una leche. Es una leche todo. ¡Qué nice! Miren muchachos, yo quiero, antes de hacer esta pregunta a Jairo, yo quiero darle un saludo. Le mando un mensaje a Lady Rondón. Ella dice que tiene una semana escuchando el programa y se siente bendecida y gozosa. ¡Amén! Nosotros estamos orando a Dios para que todo aquel que escuche este espacio no nos diga luego que le guste el programa. Yo no quiero, yo no creo en eso. Yo quiero que usted diga luego de escucharnos que Dios hizo un milagro en su vida escuchando este espacio. Y los testimonios están llegando de personas que han sido transformadas por Dios a esta hora. Estamos proclamando a Dios que se va a regalar en el mundo, que hay un programa a las 4 de la tarde que se ha vuelto una revolución del cielo. Y todo el que toque el radio recibe un milagro. Y yo lo creo. Y así está pasando porque los testimonios están llegando. Jairo, quiero hacerte una pregunta. ¿Para cuándo intérprete tu trabajado ya en lo que va de carrera? Bueno, el Señor me ha dado el privilegio de trabajar para mucha gente, pero no tengo así una suma exacta. Pero sí... Pero son muchos. Son varios, son varios. Y es un privilegio, de verdad, porque cuando uno ve que las canciones que uno escribe pueden llegar a diferentes tipos de personas y pueden administrar la vida, yo me siento contento por eso. ¿Cuál es el cantante más difícil o más fácil, primero, de lo que tú has trabajado? Que tú digas, wow, me gusta escribir para él, producir para él. De todos ellos, más o menos. Uno o dos. Más fácil. Bueno, Dani Berrío, tú ves un... Oye, eso. Oye, ¿por dónde él se fue? Oye, para Dani Berrío. Quédate aquí. No, digo Dani Berrío porque tuve como una buena empatía, porque siempre... Ok. Él es muy humilde. Sí, y lo demo que le enviaba siempre me decía, Jairo, está muy bueno, corre el led, todo eso. ¿Y cuál es el más difícil de todos? No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, yo... Él sabe cuál es, pero no lo puedo decir. No me metes, no, Juan. Tampoco hay una cosa mala en la calle de aire. ¿Y qué se siente? Iba a decir un nombre en el aire. Después, ¿qué se siente trabajando? Ah, tú ibas a decir un nombre. Iba a decir un nombre. Claro. Por poco digo Rapier Romero en el aire. Ay, Dios mío, Dios mío. Y Rafael sigue cantando todavía. ¿Y de quién? Un amigo nuestro da cantazos. Un amigo nuestro de muchos años. Ay, eso compra parte de filtros. Saluda a Rapier Romero en sintonía con nosotros cada tarde. Eso, si para su esposa y su baby, ¿qué se siente trabajar con René González? Ok, Rosa Carina, tú tienes featuring con ellos dos en este nuevo disco de Primer Amor, pero tú sacas una manera del patio. Todavía no tienes que estacionar. Mi amiga, mi amiga. Es muy interracional. Es muy interracional. Es muy interracional, Rosa Carina. No, no, Rosa Carina está muy interracional. Aprenda a interpretarme. Muy interracional, Rosa Carina. Es del patio de aquí. René González. No, pues para, porque tú sabes. René González, ¿qué se siente? Bueno, qué sé yo, lo tenía muy lejos. Simplemente fue un sueño. Y el señor me dio privilegio porque me tiré como a la franca. Fui a un concierto de él y... A su teletrayante. Sí, yo le dije, René, escúchate esta canción. Yo ahí se la arreglo y todo, y cuando él la escuchó me dijo, me encanta esa canción. Y le dije, pero hay un problema, yo quiero grabar esa canción contigo. Él me dijo, está bien. El Dios está mi fe, se llama la canción, ¿verdad? Que nada. ¿Cuál es tu tema, cuál es el tema que más te gusta de los tuyos? Eh, es que a mí me gustan todos. No, porque hay temas, hay temas que como tú dices, wow, y eso lo escribí yo. No, bueno, eh, el tema que más me gusta sería Primer Amor. Eh, sí, sí puedo decir que más me gusta porque todo, tú sabes que... ¿Cómo, cómo dice ese? ¿Qué tendré que hacer para que vuelvas otra vez su rostro a mí? ¡Ey! Y otro sacrificio si me hizo me entregué por ti. El favorito mío, así. Ay, tú me amaras tan ferviente como antes, si me buscaras como cuando te entregaste. Sí, porque es un boche como del Señor hacia nosotros. Hacia mí, hacia mí. ¿Hacia él? A mí me lo canta, a mí me lo canta. Yo lo canto y siento que para mí. Cada vez que lo canto siempre recibo el mensaje y la repensión porque a veces ubicamos todo, todo en primer lugar, que no debe ser así, sino adiós. ¿Cuál es el ejemplo, la canción que ha escrito otra persona que te gusta cantar? Bueno, mira, hay muchas, pero yo soy bien, bien, lo digo aquí públicamente, yo soy bien admirador de Tercer Cielo, de Rosa Karina. ¿Cuál te gusta en el tercer cielo? ¿Cuál te gusta en el tercer cielo? ¿Cuál te gusta en el tercer cielo? Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo solucionar. ¿Qué es Rosa Karina para ver que te gusta? Yo te adoraré, en el mí Jesús, yo soy de reyes. Esa no es la última de ellas. Me encantó cuando me enseñó el disco y hermana, esa es la canción que tú debes poner a sonar. ¿A quién más tú has ayudado en el medio de los amigos de aquí del patio, como le digo yo? Bueno, he tenido el primero de trabajar con Joan Cantoral, yo soy, tengo mala memoria, pero también con Nancy Amancio, muchos. Con Alex Núñez no ha tenido oportunidad. Sí, he trabajado muchísimo con Alex, grabé la guitarra en su disco, y también hizo una colaboración con Karina Marichal, que hizo ese disco, y escribí la canción. A mí me gustaría hacer una pregunta, pero ya no como artista, ni como compositor, más como productor, ¿qué tú entiendes y qué le falta a la música que se hace en el país, la música cristiana? Fíjate, nosotros, hay que darle un premio a los productores dominicanos, porque solemos hacer cosas con pocos recursos, tú sabes, con pocas cosas en los estudios de grabaciones, y suelen llegar a tanta gente fuera del país. Y de verdad que yo diría que son héroes los productores, porque se hace mucho con lo poco que se tiene. Pero que, yo digo, si tuviéramos las herramientas que tienen los demás países. Él no se haría, ¿verdad? Sí, se haría muchas cosas. ¿Se puede vivir de eso? O sea, un músico cristiano, dedicado solamente a tocar música cristiana, ¿puede vivir de eso? ¿O debe regar pizza, hacer otra cosa más? No, 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 yo creo que Dios se encarga de traer la provisión, y actualmente yo me dedico, simplemente. ¿Cómo tú estás de dinero? Pero Joel... Señores, pero eso es señorito, vamos a preguntar, el país quiere saber eso, señores. ¿Pero el país quiere saber eso? ¿Pero el país quiere saber eso? Yo tengo próspero. Yo no tengo dinero. Yo tengo... Buenas respuestas. Mira, ¿qué es lo más grande que Dios ha hecho en tu vida? Que tú hoy, cuando te sientas a pensar, dices, wow, y Dios me quito eso a mí. Fíjate, yo lo digo públicamente, para quizá la gente que me escucha, que tiene un sueño, el Señor me sanó. Y cuando digo que me sanó, es un milagro poderoso. Yo era... Yo soy paciente bipolar. Y tuve una época en mi vida que fue muchas crisis, muchas cosas, porque me erradiqué en Puerto Rico, y tuve una experiencia bien fea por allí. Pero al ver lo que el Señor ha hecho con mi vida, digo, wow, gracias, Señor, por eso. Por darme mi salud, por transformarme y poder escribir canciones para ti. Y digo esto porque esto no es tan bonito decirlo, pero lo que Dios hace con nosotros no podemos... Hay que decirlo, hay que decirlo. Yo siento como que, no sé si hay una percepción mía, ¿el país ha reconocido todo tu talento? Fíjate, brother, no, no sé, hermano, no es que no haya reconocido mi talento. Yo no vivo detrás de que reconozca mi talento. Yo simplemente con que Dios me reconozca, yo estoy contento con eso. ¿Cuál es tu oración a Dios que tú estés esperando que te conteste? Por ejemplo, es una oración que uno le pida a Dios diario y que no ha sido contestado. ¿A qué tú pides? Que nunca me falte. Yo ahora estoy esperando una niña. ¡Qué chulo! Y a veces uno dice... Mujeres al poder. Uno dice, wow, Señor, ¿cómo yo voy a enfrentar esta etapa, esta nueva etapa? Uno calcula, voy a conseguir para los pampers... ¡La leche está tan cara! ¡Ese es mi cálculo! Pero de verdad que he visto su mano obrar y nunca me ha faltado. ¿Hay unión entre el pueblo cristiano cantante? Pienso que sí, pienso que sí. Yo pienso que también hay desunión también, pero debemos enfocarnos primeramente en las almas y en seguida llevar el mensaje que ya Jesucristo está a la puerta. En cualquier momento la iglesia se va, las señales están cumplidas. Entonces entre los cantantes debemos siempre unirnos, mantenernos bajo el propósito de Dios. Bueno muchachos, yo quiero antes hacer la pausa, recordarle a todos, Faceli y Dekel, el concierto de oración extrema esta noche en la iglesia del apóstol Coronado a las 7.30. Ahí va a estar nuestro amigo David Jiménez cantando. Va a estar también John Cantoral. Llame ahora mismo. Estos son los números, ¿verdad Petit? El 809-836. No, no son esos. Ah, pues estoy mal, teniendo un número papel. Recuerda esta noche en la iglesia del apóstol Coronado, el concierto de oración extrema. A partir de las 7.30 de la noche estará John Cantoral, David Jiménez, y en la, ¿cómo se dice? En la presentación, maestría de ceremonia. Petit. ¿Petit? ¿Qué? ¡Petit! 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 Esté dispuesto a levantarte mis manos desciendo yo! Todavía queda tiempo, vuelve por favor. Quiero ver el brillo que en tus ojos ya existía. Oye iglesia mía lo que pido yo es que vuelvas al primer amor earned a un aplauso. Una vuelta, retornamos. Usted no se van a ver mucho más. Cuando retornemos mucho más de Jairo Fría que esta con nosotros. Fuerte el aplausito.. Dad el petit, hombre. Sí, ¿está bien? Sí, ¿está bien? Sí, ¿está bien? Sí, ¿está bien? ¡Un aplauso! ¡Vamos a partir! ¡Adiós! 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 nuestra serie en dos semanas la serie especial esta vez con el tema ministerio versus fama así que vamos cantando y otros sacrificios y mi hijo y entregue por ti si tú me amaras tan ferviente como antes si me buscaras como cuando te entregase soy dispuesto a levantarte mi mano te extiendo yo todavía queda tiempo vuelve por favor quiero ver el brillo que en tus ojos existía oye iglesia mía lo que pido yo es que vuelva el primer amor